A consecuencia de las fuertes lluvias que se han presentado en el municipio José Tadeo Monagas, el pasado viernes el nivel del río Macaira sobrepasó sus límites desbordándose y causando inundaciones en diferentes sectores de la parroquia Paso Real. La primera autoridad del municipio, doctora María Chacín, con la intención de prestarle todo el apoyo a su gente, recorrió la parroquia Casa por Casa en compañía del secretario general de gobierno, Carlos Cerezo, a fin de brindarles respuesta efectiva e inmediata a su pueblo y a los más necesitados. Nos encontramos en este momento en la calle El Acerradero de la población de Paso Real de Macaira, parroquia Paso Real de nuestro municipio, acompañado del secretario de gobierno del Estado Huarico, representando a nuestro gobernador Luis Enrique Gallardo y a representantes de todas las instituciones, tanto municipales como regionales como del gobierno nacional, que estamos atendiendo la contingencia que se está produciendo en esta población, producto de las inundaciones por la crecida del río Macaira, que fue originado por las intensas precipitaciones que tuvimos desde el día de ayer y que se han estado presentando en las últimas semanas, producto de la temporada de huracanes que está afectando esta zona del Caribe. Ayer hicimos una evaluación previa de las personas afectadas. Ayer, afortunadamente, lo que hay es pérdida de enseres, no hubo ningún tipo de pérdida de tipo humana, tampoco hubo daños importantes de estructuras de vivienda, prácticamente lo que se perdieron fueron enseres domésticos, algunos electrodomésticos, que estamos haciendo ya el censo, a no ser un censo previo, y hoy estamos dando respuesta a ese primer censo. Igualmente, lo que es el suministro de agua potable, el suministro de energía eléctrica, que se está regularizando en la mañana de hoy, y, posteriormente, nos vamos a ir hacia las otras comunidades de la Parroquia Pasorrea, como el Paso del Medio y la Botonera, donde sabemos que también hubo una aceptación importante, que ya está diagnosticado por Protección Civil, y donde vamos nuevamente a dar respuesta a lo que son las necesidades más emergentes y puntuales, y en la medida de que vaya transcurriendo el diagnóstico, vamos a ir dando respuesta a todas las otras particularidades que se han presentado en esta familia. Estamos aquí en los tres niveles de gobierno, tanto en el gobierno nacional, como el gobierno regional y el gobierno municipal, representados por todas las instituciones del Estado, atendiendo a la población. Sí, bueno, estamos acá en el municipio de Monaga, en el Paso Real, donde hoy en el municipio de las comunidades de parte de la lluvia, y le estamos dando respuesta del día de ayer con la calleza de María Chacín, el gobierno nacional del presidente Chávez, el gobierno de Huárez, con el doctor Enrique Gallardo, que están viviendo, por lo menos, el problema de las aguas potables, en el sufrimiento del acuaducto en este momento, y ya se está reparando, y ya pronto estará en servicio. De tal manera, pues, que también hubo una afectación, como lo señaló nuestra alcaldesa, hay colchones, neveras, y ahí estamos haciendo con un centro para que se pueda conectar a nuestras personas afectadas. De tal manera que aquí, en un solo gobierno, estamos dándole respuesta a todas las personas afectadas del municipio de Monaga, específicamente acá, en Paso Real, en la calle. Si podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo, si ayuda se hará crecer, tu corazón es bueno, tu corazón es bueno, si eres un líder de la vida, cambiar el mundo es la alegría, y está de moda ser el bien. tu corazón es bueno, tu corazón es bueno, yo soy Dios para decirte ya sé, yo lo que sé es que juntos vamos a vencer, y vamos a salvar a todos. Si de tu vida, dale alegría, escúchame lo que te estoy diciendo, no me acuerdas, hay sentimientos, llame el corazón del pueblo. Si de tu vida, dale alegría, no pongas pelo, grita el mundo entero, si viviremos, vivencheremos, llame el corazón del pueblo.